Muy buenas noches, tengan todos y bienvenidos a su parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe. Esta noche especial celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, nuestro celebrante, el Padre Carlos Martínez. Las intenciones de esta noche, por el eterno descanso de Rosalba Miranda, Urbano Aburto, Concepción Contreras, Catalina y Javier Méndez, Virginia del Río, Manuel Simalán Salazar, Esther Guerrero, por la salud de Pedro Ríos, por la salud de Reyes Rivera, por una intención especial de la familia Miranda, por una intención especial y agradecimiento de Mónica Peña, y por el cumpleaños de Marco Sánchez. Dios la preparó desde que fue concebida, conociendo de antemano la formidable responsabilidad que se le iba a dar. Después de la visita del ángel Gabriel, ella pudo prepararse para darnos a Jesús. Al disponernos para celebrar esta solemnidad, pensemos en las diferentes maneras en que podemos imitar a María, mientras nos vamos acercando al nacimiento de su Hijo. ¡Gracias! 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 Dijo de salud, el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo y el equipo es tuyo, tu guardas la diálogo. Que viva la reina de los meditanos, tanqueó sus manos de rosas bellas y puso en el cielo un millón. Que viva la reina de los meditanos, tanqueó sus manos de rosas bellas y puso en el cielo un millón. Que viva la reina de los meditanos, tanqueó sus manos de rosas bellas y puso en el cielo un millón. Que viva la reina de los meditanos, tanqueó sus manos de rosas bellas y puso en el cielo un millón. La reina de los meditanos, tanqueó sus manos de rosas bellas y puso en el cielo un millón. La reina de los meditanos, tanqueó sus manos de rosas bellas y puso en el cielo un millón. La reina de los meditanos, tanqueó sus manos de rosas bellas y puso en el cielo un millón. Por eso, con humildad reconozcamos en nuestro corazón aquellas realidades en nuestra vida que atentan contra esa vocación. Aquellas realidades de pecado, de maldad en el pensamiento, en las palabras, en las acciones. Y pidámosle a Dios la gracia de un corazón limpio, la gracia de un corazón nuevo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, 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 Señor, Ten piedad Gloria, 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 gloria a mi Dios, gloria al Señor y lo alto del cielo, gloria al Señor que por mí se encargó, más que la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios, gloria, 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 gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios, tú el que quita todo el pecado, eres cordero del Dios celestial, tú solo eres Señor, eres salvo, tú solo eres Cristo Jesús, gloria, 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 gloria al Señor, gloria, gloria, gloria. Gloria a mi Dios, con el Espíritu Santo eres Dios, y con el Padre por la eternidad. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, 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 gloria a mi Dios, por amor. Oh Dios, que por la inmaculada concepción de la Virgen, preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de su muerte redentora, la preservaste a ella de toda mancha de pecado. Por su intercesión, te pedimos nos concedas, llegar a ti purificados de todas nuestras culpas, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces, le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, La serpiente me engañó y colí. Entonces, dijo el Señor Dios a la serpiente, Porque has hecho esto, Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, Entre la descendencia y la suya, Y su descendencia te aplastará la cabeza, Mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, Porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios, Canten al Señor un cántico nuevo, Porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, Porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, Porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, Su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, Revela a las naciones su justicia, Se acordó de su misericordia y su fidelidad, En favor de la casa de Israel. Palabra de Dios, Canten al Señor un cántico nuevo, Porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama el Señor, Nuestra tierra, Griten, Vitoreen, Toquen. Canten al Señor un cántico nuevo, Que ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efecios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Que nos ha bendecido en Él, Con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, Antes de crear el mundo, Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, Por el amor, Y determinó, Porque así lo quiso, Que por medio de Jesucristo, Fuéramos sus hijos, Para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros, Para esto estábamos destinados, Por decisión del que lo hace todo según su voluntad, Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, Nosotros, Los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. Sal qualió a Dios. No, Dios que ya antes esperábamos en Cristo, Aleluya, 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 aleluya. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya, 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 aleluya. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Celebramos, como decíamos al inicio, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Vamos a clarificar de modo que no se confunda. No es la Inmaculada Concepción de Jesús, que es lo que se narra en el Evangelio del día de hoy, que habla de la encarnación, el momento del saludo del ángel a la Santísima Virgen María, cuando el Hijo de Dios es concebido en sus purísimas entrañas. Esa es la concepción santísima, la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de María Santísima. La solemnidad de hoy no es esto, la solemnidad de hoy es la concepción inmaculada, pero de la Santísima Virgen María, que fue creada, que fue preservada del pecado original y nació sin mancha, toda ella pura, toda ella santa. Para la reflexión, antes de declarar el dogma por parte de la Iglesia, el dogma de la Inmaculada Concepción, un fraile franciscano, cuando un sescoto, hace una reflexión diciendo, convenía, convenía que aquel que iba a ser el Redentor del mundo, el Salvador, Dios, en donde no hay huella de pecado, en donde no puede haber pecado alguno, convenía que aquella que habría de ser quien lo fuera a encarnar en su vientre y de quien Él habría de nacer, convenía que fuera completamente pura, completamente santa, para que estuviese totalmente dispuesta y digna de albergar a aquel que habría de ser el Salvador del mundo. Y como convenía esto, también dice Él, además de esto, Dios podía hacerlo. Podía hacer, Dios, que en una criatura como nosotros, se diera un don sobrenatural y de ser preservada del pecado original. Que ese pecado original que nos viene de nuestros primeros padres y se relata en la primera lectura en el día de hoy, en ella no tuviese efecto y que naciera completamente sin mancha, toda pura. ¿Podía Dios hacerlo? Por supuesto que podía. Y entonces dice Él, como convenía y Dios podía, pues lo hizo. La Santísima Virgen María es la obra maestra de Dios, la obra perfecta de Dios. Entonces lo que celebramos hoy es que ella fue concebida sin el rastro, sin la mancha del pecado original. Por eso la palabra inmaculada significa justamente eso, sin mancha, sin pecado. Pero, ella fue preservada del pecado original con un propósito. Ella habría de ser la madre de Dios, es decir, con miras a la maternidad divina, ella fue preservada del pecado original. Nuestra Señora, y hay que decirlo, fue redimida. Y ustedes podrán decir, ¿de qué? Si no tuvo pecado. Pues justamente fue redimida porque fue preservada. En virtud de la muerte y de la resurrección futura de Cristo, en Dios que no existe el tiempo, se da este adelanto de la gracia plena en ella. Y es preservada, es arrebatada de las garras del pecado. Y es creada sin mancha en virtud de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es preservada, en ese sentido es la primera redimida. Como también Nuestra Señora es la primera resucitada después de Cristo, todas las demás criaturas, todos los demás seres humanos, resucitaremos tras la segunda venida de Cristo. Pero Nuestra Señora participa plenamente de la visión de Dios, de la presencia de Dios, del cielo. Pero quizá usted podría decir, ella está muy lejos de mí, es inalcanzable para mí. Sin embargo, Nuestro Señor nos llama a imitarla. La verdadera devoción, nos enseña la Iglesia, la verdadera devoción a la Santísima Virgen María es imitación. Los devotos de la Santísima Virgen María, que le rezan una novena de vez en cuando y le hacen ciertos votos y ciertas mandas, pero su vida sigue igual, esa devoción es falsa y no sirve para nada, no salva, no ayuda, no es. La verdadera devoción a la Santísima Virgen María tiene que mirar a la imitación de sus virtudes. Pero fíjense que esto no tiene que ser un lenguaje extraño para nosotros. ¿Cómo yo puedo ser como la Virgen? Podríamos preguntarnos. ¿Yo que soy tan pecador? ¿Yo que soy tan pecadora? ¿Cómo puedo imitar a la Virgen? Fíjense que tenemos que hacernos conscientes que en realidad esta es nuestra vocación. Escuchábamos en la segunda lectura del día de hoy, si estuvieron atentos, que Dios nos eligió desde antes de crear el mundo. ¿Para qué nos eligió? Para que fuésemos santos e inmaculados. Para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Eso decía la segunda lectura. Es decir, ¿cuál es tu vocación en el fondo? ¿Ser papá? ¿Ser mamá? ¿Ser sacerdote? ¿Cuál es tu vocación en el fondo? La vocación que es propia de cada uno de nosotros es la santidad. Las demás realidades que nosotros vivimos en esta tierra las realizamos de modo temporal. Aunque hay realidades sobrenaturales que trascienden lo temporal en los sacramentos como el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Un bautizado, un confirmado, un sacerdote lo son para toda la eternidad. Eso no se acaba con la muerte. Pero la vocación que nosotros hemos recibido es una vocación a la eternidad. Tenemos que comenzar a vivir como hijos de Dios desde esta tierra. Tenemos que aspirar a la santidad. Eso no puede ser un lenguaje extraño para usted y para mí. Si a usted le dicen, si a usted le dicen, usted de verdad quiere ser, usted de verdad aspira a ser santo, usted con esa cara que tiene de pícaro, usted con esa cara que tiene de pícaro, usted diga, sí, esa es mi vocación, para eso nací. Es verdad, para eso naciste tú, para ser santo. Nosotros miramos, la iglesia nos muestra una nube de testigos que han sido declarados santos. Usted recuerda a San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, que son muy cercanos a nosotros, San Pío de Pietra y China, ¿qué otros santos? San Juan Diego. San Juan Diego, son personas cercanas a nosotros. Bueno, Juan Diego no tanto porque fue hace unos cuantos añitos más, ¿cierto? Pero los santos son personas de carne y hueso, usted y como yo, que han vivido en esta tierra, que han estado expuestos a las tentaciones, pero que han preferido a Dios, que han amado a Dios. Cuando escuchamos la historia en México de los cristeros, no escuchamos la historia de unos pistoleros alborotados tontos que hicieron matar por mensos. Escuchamos la historia de hombres y de mujeres, incluso niños, que dieron su vida por Cristo, que lo amaron. Al punto de decir, estoy dispuesto a entregar mi vida por Él. Y por eso gritaban, que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y con ese amor y con esa pasión y con ese ardor en el corazón, fueron capaces de entregar su vida, por amor a Dios nuestro Señor. Estos santos que la iglesia nos muestra como esta nube de testigos, no son marcianos, no son extraterrestres, no es gente traída de otro mundo, son personas que como usted y como yo han hecho parte de una familia, han hecho parte de un colectivo, de una sociedad, pero que se han atrevido a vivir contra la corriente del mundo. Que se han atrevido a ser diferentes con la diferencia que hace el Evangelio en el corazón de un hombre, de una mujer, de un joven. Que se han atrevido a escuchar la voz de Dios y a confiar en Él y entendiendo estas palabras que le ha dicho el ángel a la Santísima Virgen María, no hay nada imposible para Dios, para Dios no es imposible hacerte santo, para Dios no es imposible hacerte santa, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor quiere. Y cada día tú y yo contemplando a la Santísima Virgen María estamos llamados a elevar esa oración a Dios nuestro Señor diciéndole, yo quiero ser santo, ayúdame a hacerlo, yo quiero ser como ella, ayúdame a hacerlo. Seguramente usted y yo nos hemos puesto frente a la Virgen y hemos dicho, toda humilde y yo tan soberbio, toda pura y yo tan impuro, toda santa y yo tan pecador, toda amor y yo con mis rencores y mis odios, toda obediencia y yo con mis rebeldías y mis desobediencias. Pero, el reto que nos ponen nuestros señores, mírenla a ella y hagan como ella. Si usted quiere ser un cristiano de verdad, un católico de raca mandaca, tiene que mirarla a ella y tiene que imitarla a ella. Y allí no hay pierde. Nadie ha vivido el Evangelio de una manera tan perfecta como lo ha hecho ella. Nadie ha creído en Dios de una manera tan perfecta como ha creído ella. Pero nadie ha obedecido a Dios de una manera tan perfecta como lo ha hecho ella. Por eso, sin comprender, estamos hablando de una niña de aproximadamente 13 años, sin comprender, le dice al ángel, aquí está la esclava del Señor. Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, lo que le dice es, renuncio a mi voluntad para acoger la voluntad de Dios en mí. Porque los planes de Dios son más perfectos que los míos. Porque Él sabe cómo hacerme feliz. Y de ella se dice que es la eternamente joven. Y de ella se dice que es la eternamente feliz. Y de ella se dice que es plena, es llena. Nuestros corazones a veces están vacíos y nuestros corazones a veces albergan tristeza. Y nuestros corazones a veces se sienten envejecidos y arrugados. Y no precisamente por el paso de los años. Y es por la falta de esa gracia de Dios, de esa presencia de Dios. La reconocemos a ella como la llena de gracia. Usted quiere ser feliz, deje que Dios le llene con su gracia. Haga buenas confesiones, buenas comuniones, buena vida de oración. Y esto le va llenando el corazón de tal manera que usted va a sentir que ya nada más le sacia. Y como decía Santa Teresa, va a entender que sólo Dios basta. Dios hace feliz el corazón del hombre. Dios hace feliz al ser humano como nadie más puede hacerle feliz. Dios hace que el ser humano se plenifique, que salga y que brote de nosotros lo mejor. La mayor aspiración que nosotros podemos tener es ser como ella, llenos de la gracia de Dios. Hay muchas cosas seguramente que en el corazón nuestro atentan contra esa vocación que hemos recibido a la santidad. Hay muchas cosas que estorban quizá en nuestra vida, de las cuales Dios quiere que nos desocupemos y que nos limpiemos. Y Él mismo quiere sanarnos. Dios no te quiere triste, no te creó para la tristeza. Dios no te quiere deprimido, aburrido, aburrida. Dios no te quiere con una vida sin sentido. Dios no te quiere alcanzando sueños a medias, mendigando amor en la vida, tratando de rasguñar algo que te genere ilusión. Dios te quiere pleno, plena. Dios te quiere completamente feliz, completamente libre. Y en eso nuestra Señora es maestra. La manera de ser plenamente feliz y plenamente libre es abriendo el corazón a Cristo y dejándolo que Él llegue. Nos encontramos en este tiempo del Adviento y en este barco del Adviento celebramos esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y a través de esto nuestro Señor nos dice, ¿quieres tener una feliz Navidad? Porque a veces llega el 24, 25 y feliz Navidad. Y con cara de limón nos hubiéramos chumpado un limón, ¿cierto? Feliz Navidad. Sí, lo mismo. ¿Usted quiere una feliz Navidad? Bueno, no hay fe en Navidad sin Cristo. No hay Navidad si mi corazón no es un pesebre. No hay Navidad si no acojo al Señor como lo ha acogido la Santísima Virgen María. No habrá feliz Navidad ni felicidad para mí si yo, como la Santísima Virgen María, no digo aquí está el humilde o la humilde esclava del Señor. Que se haga en mí la voluntad de Dios. Que se haga en mí la palabra de Dios. Renuncio a mi soberbia y a mi yo. Renuncio a buscar la felicidad por mis propios medios. Renuncio a creer que estoy alcanzando mis metas y mis sueños prescindiendo de Dios. Porque eso no es posible. Porque comprendo y mite mirando a la Santísima Virgen María que en ella está el secreto, no solamente para la salvación, sino para alcanzar en esta vida la felicidad a la cual tanto nosotros aspiramos. No existe ningún ser humano que se atreva a decir yo quiero ser un infeliz y un desgraciado. Yo no creo. A menos que esté loco, ¿no? Si la persona está desquiciada podrá decir yo quiero ser infeliz y desgraciado. Pero si la persona está consciente, si es medianamente inteligente y si tiene aspiraciones en la vida va a decir yo lo que quiero es ser feliz. Yo lo que quiero es ser feliz. Todos lo aspiramos. Pero no hay felicidad sin Dios. Eso lo entendió ella. Por eso le entregó plenamente su corazón. Por eso ella es plenamente de Dios. Contemplemos hoy a nuestra Madre Santísima y supliquemos esa gracia para nuestras vidas. No nos acostumbremos a felicidades a medias. Dicen que no hay mentira más grande que las verdades a medias, ¿no? Y no hay felicidad más falsa que las felicidades a medias. Es decir, las felicidades de raticos, de momenticos. Eso no es felicidad y eso hunde en el vacío. Hoy contemplemos a nuestra Madre Santísima y digámosle a Dios, Señor, ayúdame a ser como ella. Porque la vocación para la cual tú me has creado es para que yo sea... ¿Para que yo sea qué? Santo. Santo. No le de miedo a decirlo. ¿Para qué le creó Dios a usted? Para que le creó santo. Y a este lado, ¿para qué Dios le creó? Para que le creó santo. Supliquemos hoy esa gracia por intercesión de nuestra Madre. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es nuestra fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo. En Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestra súplica al Señor. Nuestra respuesta. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por la Iglesia Universal. Para que nos esforcemos en seguir el ejemplo de María. En responder a la palabra de Dios. Pidamos al Señor. Ven Señor Jesús. Por el pueblo de los Estados Unidos que invoca a su patrona, la Inmaculada Virgen Madre María en busca de su protección. Digamos al Señor. Ven Señor Jesús. Por los líderes civiles que han sido elegidos a través de todo el espectro político. Para que se den cuenta de que han sido llamados a servir a aquellos que han puesto su confianza en ellos. Digamos al Señor. Ven Señor Jesús. Por las mujeres que esperan el nacimiento de su hijo o hija para que reciban fortaleza y apoyo mientras alimentan a su bebé en el vientre. Digamos al Señor. Ven Señor Jesús. Por todos nosotros para que acojamos a Jesús en nuestro corazón en este Adviento. Al igual que María acogió a Jesús en su seno. Digamos al Señor. Ven Señor Jesús. Elevemos ahora en silencio nuestra propia oración y la de todos aquellos que añoran conocer la voluntad de Dios para que por intercesión de la Inmaculada Virgen María y la de todos los santos lleguemos a entender el propósito divino. Digamos al Señor. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Señor que crees en aquella palabra que has escuchado que le das crédito que es palabra suya. Que reconoces que Él no te ha creado para cualquier cosa o para vivir tu vida de cualquier manera. Que reconoces que Él te ha creado para heredarte el cielo para que seas un hijo o su hija. que Él te ha dado una dignidad a tal altura y a tal dignidad que te ha hecho parte de su propia familia. Suplícale a Dios nuestro Señor que te conceda vivir con tal dignidad, con tal responsabilidad, con tal aspiración tu propia vida. Suplícalo hoy por intercesión de la Virgen Santa. Pon en manos del Señor tu fragilidad, tu debilidad, tu pecaminosidad, las realidades que te apartan de Dios, las realidades que te hacen infiel al plan de Dios, las realidades que te hacen caer una y otra vez, las contradicciones que hay en tu propio corazón. Y dile Señor yo no quiero eso para mi vida, yo no aspiro a eso en mi vida, yo no quiero vivir en el vacío, yo no quiero vivir esclavo o esclava, nada, a nadie, yo quiero ser libre, yo quiero ser feliz, yo quiero ser santo, santa, yo quiero tu salvación Señor. Y suplica esa gracia hoy por intercesión de la siempre pura, la santa, la bienaventurada, la limpia, la libre de todo lo que no es de Dios. Suplícalo por los méritos de la Inmaculada Concepción. Y poquemosla en este tiempo de novena y supliquemos su intercesión diciendo, oh Virgen de Guadalupe, Madre de Dios y Madre nuestra, que te dejaste hablar a tu siervo Juan Diego con estas tiernas palabras, hijito mío, que no se turbe tu corazón o temas, no estoy aquí yo que soy tu madre, no estás acaso bajo mi protección y amparo. Llenos pues de confianza con estas palabras, venimos hoy a tus plantas para pedirte que nos concedas todas las gracias que necesitamos y que deseamos obtener de tu bondad en esta novena. reclamemos a nuestra Madre, bendita seas oh Virgen de Guadalupe porque nos regalaste tu propia imagen y quisiste quedarte con nosotros para ser nuestro modelo y conducirnos a Cristo, camino, verdad y vida para todos los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita seas oh Virgen de Guadalupe porque quisiste quedarte en medio de nosotros para demostrarnos todo tu amor y compasión y ser nuestro auxilio y defensa en todas nuestras necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalaste a nosotros nuestros pecados, amén, amén, amén. Bendita seas oh Virgen de Guadalupe porque quisiste quedarte con nosotros para ser nuestra piadosa Madre, oír nuestros lamentos y remediar todas nuestras miserias, penas y dolores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalaste a nosotros oírgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, aquí estamos a tus pies, animados por la confianza en la gran promesa que hiciste a tu siervo, Juan Diego, de escuchar siempre nuestras súplicas y remediar todas nuestras necesidades. Te rogamos pues Madre nuestra que nos ayudes a ser fieles a nuestra fe cristiana, que haya paz en nuestras familias, que puedan ver la eficacia de tu misericordia todos los que en medio de sus sufrimientos se encomiendan a ti, que imitemos fielmente todas tus virtudes y que crezca constantemente nuestro amor y confianza en Dios, que como tú nosotros podamos recibir, vivir y dar a Jesucristo para que él sea el Rey y Señor de nuestras vidas, de la Iglesia y en el mundo entero. Amén. Continuemos nuestra celebración presentando los dones del pan y del vino y presentando nuestras vidas, especialmente dejando que es la palabra del Evangelio haga eco en nosotros. Nada es imposible para Dios, no es imposible que tú seas santo, no es imposible que yo sea santo y supliquemos esa gracia mientras presentamos los dones. Amén. 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 de esperar y una madre no se cansa de esperar hoy he vuelto a recordar cuantas cosas vivían de tu alza y al rezar vuelvo comprender y una madre no se cansa de esperar y una madre no se cansa de esperar volvemos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor de los hermanos es sacrificio para la gloria de su nombre para que su bien todas nuestras santidades dignate Señor acoger el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la inmaculada concepción de la Santísima Virgen María y así como profesamos que tu gracia la preservó a ella de toda mancha de pecado concédenos por su intercesión ser liberados de todas las culpas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para que dotada de la plenitud de tu gracia fuera digna madre de tu hijo y prefigurara la iglesia esposa de Cristo hermosa sin mancha ni arruga porque la Virgen Purísima había de dar a luz al hijo cordero inocente que cancela nuestros pecados e iba a ser colocada delante de todos a favor de tu pueblo como abogada de gracia y modelo de la santidad por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos llenos de alegría cantando sin cesar santo santo es el señor de lo universo que nos está el cielo y la tierra es tu gloria osa osana 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 el cielo osana osana Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo, bendito es que viene el nombre del Señor, Hosana en el Cielo, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana en el Cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo vio a sus discípulos diciendo tomad y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe cada vez que no podemos despegar cada vez que debemos despegar anunciamos que oye hasta que vuelva el Señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios la Inmaculada Concepción y siempre Virgen Nuestra Señora de Guadalupe Madre Nuestra con San José los apóstoles los mártires San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Donald al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado en tu presencia de modo especial hoy oramos Señor por la salud de Pedro Ríos Reyes Rivera por la intención especial de la familia Miranda en agradecimiento intención de Mónica Peña por su intención especial y en acción de gracias por la vida y el cumpleaños de Marco Sánchez reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Manuel González Catalina Méndez Rosalba Miranda Urbano Aburto Concepción Contreras Catalina y Javier Méndez Virginia del Río Samuel Simalán Salazar Manuel Simalán Salazar Esther Guerrero y cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro porque concedes al mundo todos los bienes Conseguro Señor en este día a la comunidad de la Inmaculada Concepción también a las hermanas concepcionistas para que por los méritos de la Inmaculada Concepción y siempre Virgen renueves en nosotros el deseo de santidad por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Teresa de Calcuta Santa, Teresa de Calcuta dijo, ser santo no es una opción ser santo es una obligación el que no quiere ser santo es porque quiere condenar ser santo es una condición así que pidámosle a nuestro Señor a través de este Padre Nuestro que nos conceda esa gracia, el deseo de vivir en santidad de vivir para Él Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre que tenga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros programamos a los que nos meten no nos descargas de Dios y líbranos de todos los males Señor especialmente líbranos de vivir conforme a nuestros caprichos sino conforme a tu voluntad y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con la alegría de los hijos de Dios dénse fraternalmente un saludo de paz con la alegría de los hijos de Dios tú que quitas el pecado del mundo 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 En piedad de nosotros, Ordero de Dios, Ordero de Dios, yo que invitas el pecado del mundo y darnos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo dichoso. Los invitados a participar de esta cena. El Señor nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos, inmaculados, reprochables ante Él por el amor. Amén. 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 No falta nada, no tengo todo que vengo a ti. No, no falta nada, no tengo todo que vengo a ti. Tú me olvides el universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande yo veo y me fijas en mí, todo lo que voy a adorar. Me olvides yo le pido que el día cuando tú me llames sea un amor. Para mirarme a los ojos y por él decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor de Dios. Ya no falta nada, no tengo todo que vengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo que vengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo que vengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo que vengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo que vengo a ti. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa pasquena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, salvador Amor eterno, amor eterno Ya no falta nada No tengo todo Te tengo aquí Ya no falta nada No tengo todo Te tengo aquí Ya no falta nada No tengo todo Te tengo aquí Ya no falta nada No tengo todo Te tengo aquí Oh señora mía Oh madre mía Yo me ofrezco del todo a vos En prueba de mi filial afecto Os consagro mi corazón Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón Toda mi vida Yo la ofrezco del todo a vos Ofrezcamos Padre mía Yo la ofrezcamos Yo la ofrezco del todo a vos En prueba de mi filial afecto Os consagro mi corazón Os consagro mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gloriosas realidades se pregonan de ti María Porque de ti nació el sol de justicia Cristo nuestro Dios Oremos El sacramento que hemos recibido Señor Dios nuestro Repare en nosotros las heridas del pecado Del cual preservaste singularmente a María Virgen en su inmaculada concepción Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero invitar a los hermanos del DF para que pasen acá Vamos a orar por ellos Han preparado y han dispuesto una mesa para nosotros en esta noche Así que ¿Dónde andan? Eso Ellos son veloces Sabes que en el DF hay mucho tráfico Por eso es demorada la cosa Bueno Señor Tu gracia y tu bendición descienda hoy sobre estos hijos tuyos Bendice sus vidas, sus corazones, las intenciones que hay en ellos Bendice sus familias, sus trabajos, sus luchas diarias Concedeles Señor ser recompensados en su cariño y su generosidad Que comparten con nosotros en el día de hoy Muéstrate propicio Señor y providente en sus vidas En ellos bendice todos los moradores del DF Todas las personas que habitan en este lugar y las realidades sociales, culturales, religiosas Todas las realidades propias de este lugar Señor Que tu gracia hoy por intercesión de la Virgen Santa Descienda sobre ellos y los asista y los proteja En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Amén Un aplauso a estos hermanos Dios los bendita Hoy los hermanos del DF Comparten con nosotros Entonces después de la misa pueden pasar para comer alguito Y mañana 9 de diciembre Se prepara Michoacán Son muchos ¿no? Levantan la mano Michoacán Muchísimo Y después Puebla y San Luis Potosí ¿Así que vamos a hacer? Ah bueno San Luis Potosí Porque Puebla creo que no se anotó nadie ¿Hay alguien de Puebla aquí? Nadie ¿cierto? Es Puebla y Durango Por eso decía Puebla y Durango Prepárense para mañana Por eso Durango y San Luis Potosí Durango y San Luis Potosí Me dijeron que mañana van a haber cohetes Porque yo no sé Muy bien Vamos a disponernos para recibir esta bendición No sin antes recordarles Miren Si hay alguna persona que desea Ayudar en las flores Y el mariachi lo pueden hacer Y recordarles que lo del CSI El 27 termina la campaña Yo les pido que por favor Quienes tengan ese asuntico pendiente Se acerquen a la oficina Bueno Vamos a recibir esta bendición solemne Hoy por la solemnidad Justamente que hemos celebrado De nuestra madre la Inmaculada El Señor esté con ustedes Con usted A cada aclamación responden con voz fuerte Amén Amén Dios que en su designio amoroso Quiso salvar a los hombres Por la maternidad De la Virgen María Se digne favorecerlos con sus bendiciones Amén Experimenten siempre y en todo lugar La protección de aquella Por quien han recibido al autor de la vida Amén Y pues se reunieron hoy con fervor Reciban y lleven con ustedes El don de los gozos espirituales Y de los premios celestiales Amén Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Con la alegría de haber celebrado El amor de Dios Que se nos manifiesta A través de la Inmaculada Concepción Nuestra madre puede venir en paz Venimos gracias a Dios La Virgen los acompaña Una feliz noche Salve María De la esperanza Manten el ritmo De nuestra espera Manten el ritmo De nuestra espera Dios desde el esperado de los tiempos Mil veces promedio a los profetas Y nosotros de nuevo deseamos Que vuelva a despedirnos sus promesas Santa María De la esperanza Manten el ritmo De nuestra espera Manten el ritmo Manten el ritmo De nuestra espera Manten el ritmo Manten el ritmo De nuestra espera Manten el ritmo Manten el ritmo De nuestra espera Manten el ritmo Manten el ritmo Manten el ritmo De nuestra espera ¡Suscríbete al canal!